En esta residencia para la tercera edad, ubicada en la capital venezolana, se conmemoró el Día Nacional del Adulto Mayor con una jornada recreativa y de prevención por el nuevo coronavirus. A sus 102 años, Elba cantó con la esperanza de acabar pronto con la pandemia. La Casa Triage Monseñor Romero, perteneciente al Instituto Nacional de Servicios Sociales, sirvió también para descartar el coronavirus con pruebas rápidas a los trabajadores de las casas hogares de Caracas. En estos momentos están haciendo las pruebas de espistaje para el coronavirus, algo que es muy importante, a pesar de que la gente lo ha tomado muy deportivamente y no creen en la enfermedad. Se lo digo yo, que soy médico, crean que la virosis es algo muy grave. En Venezuela, según la información del gobierno, no es el grupo de personas de la tercera edad el más afectado por el nuevo coronavirus, lo que es valorado por las autoridades como un éxito de las políticas implementadas en el sector. Eso significa entonces que nosotros hemos acertado en la política, en las orientaciones y no estamos viviendo el triste dolor que hemos vivido por las noticias que vemos en el mundo, de que los centros geriátricos, los centros como ellos lo llaman asilos, casas de ancianos, de ancianas, etcétera, es el que tiene el mayor número de fallecidos y de fallecidas. Venezuela registró el jueves 82 nuevos casos positivos, 80 de los cuales son procedentes de Colombia y los dos restantes por transmisión comunitaria. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.